Quiero decirles sobre las 170 cartas. Tienen hasta este domingo a entregarlas y si no se han anotado, se pueden anotar. Este proyecto simplemente es escribirle una carta a un estudiante de high school sobre tu experiencia, tu vida. Por favor, sé transparente, sé honesto. Y si tienen alguna pregunta, nos pueden contactar.